Un poquito, un poquito de helado. ¡Uy, qué frío! ¡Uy, está bueno, pero está frío! ¡Uy, qué maldito! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Un poquito, un poquito, un poquito. ¡Ay! ¡Uy, qué rico! ¿Está bueno? ¿Te ha gustado entender qué era? ¿Eh? ¡Ay, ay, qué rico! ¡Qué fresquito, qué fresquito! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito! ¡Uy, uy, uy! ¿Un poquito más? ¿Qué fresquito es? ¿Algo ruido? ¡Qué fresquito! ¡Lo toma con calma! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué fresquito! ¡Ahora! ¡Natural! ¡Y vegana! ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!